Revisando las imágenes un poco, porque la verdad, les soy sincero, estaba totalmente desconcertado de lo que sucedía. Yo simplemente estaba saliendo del campo de juego, obviamente un poco enfadado, un poco molesto, pero simplemente eso. Y bueno, pasó lo que pasó, que bueno, yo me enteré un poco por la reacción de la gente detrás mío, que bueno, una vez más agradecer a toda la gente del alto por el respaldo y el apoyo que tienen hacia mi persona y el cariño que lo demuestran. Agradecer a ellos por eso. ¿Y qué te puedo decir? Yo me considero una persona que siempre quiere ganar, creo que hace dos años, tres años que no perdemos en Vingenio, ¿no? Y bueno, es una pena lo que está sucediendo, pero también somos personas luchadoras y vamos a seguir luchando. ¿Mejor lavar las cosas dentro y en su momento? Y bueno, la verdad que ya uno ya viendo lo que ha pasado, creo que amerita una determinación bastante fuerte de lo que ha sucedido. Nosotros siempre nos manejamos con muchísimo respeto y bueno, creo que lo mínimo que se pide es lo mismo, ¿no? Entonces, producto de ello, bueno, no se sorprendan determinaciones totalmente drásticas y fuertes. Te vuelvo a decir, me he terminado desayunando lo que ha sucedido por la reacción de la gente, porque yo en ese momento no escuchaba y tampoco estaba consciente de lo que pasaba. ¿Cuál es la sensación de tránsito que hacerán de Marcos Piqueza? Y bueno, creo que el abandonar de esa manera y dejarnos con 10 en un partido tan importante ha ocasionado daños a la institución. Estamos aquí con el doctor del club y bueno, lo único que vamos a pedir es una decisión y una determinación drástica para que no vuelva a pasar. Creo que esto no le ha gustado a toda la gente de la ciudad del Alto. Nosotros debemos cuidar nuestra localidad y lo único que ha hecho es provocar a la gente, ¿no? Entonces, creo que en ese énfasis vamos a actuar y tomar decisiones. Pero me gustaría ya sentarnos el día de mañana, pensarlo con cabeza fría. Creo que somos una familia y bueno, creo que el día de hoy la familia ha sufrido mucho este momento deportivo que está atravesando el club, que no es de los mejores. Eso hay que aceptarlo, pero así es el fútbol. Marcos Piquelme se disculpó, se disculpó también el conflicto, Andrés. Sí, pero a veces las disculpas no alcanzan. Gracias. Gracias.